Buenas tardes lectores de AF medios pues seguimos transmitiendo desde el norte de la del estado de Colima en la zona de Xuchitlán la carretera entre Comala y San Antonio y pues ahorita nos tocó este atardecer que no quisimos dejar pasar la oportunidad y pues llevárselo hasta sus dispositivos donde nos estén siguiendo Facebook a través de pues sus teléfonos su computadora gracias por sintonizarnos estamos tratando de esperar que pues se despeje un poco el volcán pero ahorita está algo nublado ahorita vamos a hacer un paneo con nuestra cámara pues para qué observen pero pues queríamos que vieran este precioso atardecer les recordamos estamos en la carretera Xuchitlán rumbo a San Antonio vamos a hacer este paneo pues para ver si nos nos toca que se despeje algo el volcán como pueden ver pues hay algo de nubes y pues justo en esta parte es donde ahí se está despejando vamos a tratar de hacer un zoom esperemos que ahorita la el viento pues colabore y puedan ustedes apreciar el volcán de colima pues con estos rayos los últimos rayos del sol que alcanza a verse rojiza esta imagen del coloso ahí parece que vamos a tener suerte y se está despejando pues para que desde donde estén puedan apreciar esta bella imagen del volcán ahí va ahí va para que tengan la oportunidad pues de apreciar y de disfrutar esta imagen les recordamos estamos transmitiendo desde el municipio de Comala en la carretera Xuchitlán rumbo a San Antonio y pues llevándoles esta imagen del volcán de colima despejándose ahí un poco la naturaleza pues nos está dando esta oportunidad de ver a lo lejos el volcán a ver si logramos que se aprecie en todo su esplendor estamos viendo una parte las faldas de del volcán pero pues ahí parece parece que se está despejando saludos a todos los que se están conectando Alberto Baldovinos Marcos Barajas gracias por estarnos sintonizando José Ernesto un saludo desde donde nos estés viendo y pues aquí transmitiendo completamente en vivo pues esta bella tarde y con un clima muy fresco les decíamos hace rato estábamos a 18 grados acá en esta zona del norte de Colima Xuchitlán y bueno aquí se está despejando un poco el volcán y pues estos tonos rojizos pues que son ya los últimos del atardecer si ven pues estamos tratando de enfocar un poco el volcán pues para que ustedes lo puedan apreciar aunque pues ya parece que nuevamente las nubes ahí nos van a jugar esta mala pasada pero bueno ya alcanzaron a observar una parte del volcán esperen más tarde una galería que les llevaremos de fotografías para que lo puedan apreciar saludos a José Luis que se está conectando a Nena, a Enrique, gracias por seguirnos Fernando Acosta, Norma Pérez gracias por estar viendo el video den like, recuerden, compartan para que pues gente de otras latitudes pueda apreciar estas imágenes que aquí en Colima pues tenemos al alcance de la vista y que queremos llegar hasta ustedes gracias Tey, Evelyn, Marta Marta Palacios, gracias por seguirnos gracias a todos los que se están conectando y pues creo que es lo que nos dio este atardecer agradecemos que se hayan conectado y que tengan una linda tarde gracias a todos los que se están conectando 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 a todos los que se están conectando Gracias.